¿Qué está? ¿Qué? Arilla, Arilla no está ¿Cómo que no está? Vale, Maximosquad, bienvenidos a un nuevo video Y seguimos con el mismo maldito problema que en el blog André Y es que Martina sigue encerrada en el maldito ascensor Justamente ahí abajo y no la hemos podido sacar desde anoche ¡Martina! ¡Me escuchas o no! ¡Martina! Es que no me conteste, llevamos así toda la noche Pero es fuerte, Maximosquad, que ayer vino un técnico para regalar absolutamente todo el tema de los plomos y de analotes Porque ya sabéis que se fueron allá Así que le voy a dar al botón a ver si funciona ¿Cómo, por favor? ¡Sí, sí! ¡Funciona! 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 ¡Vale! ¡Está bien Martina! ¡Está bien Martina! ¡Martina! 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 Vale, que se está yendo para arriba Se está yendo para arriba No entiendo, porque si yo la que voy a dar al maldito botón se ha ido a la plan de arriba ¡Martina! 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 ¡Maldita sea Martina! Martina, Martina, Martina ¡No, no, no! No, vale, no sé por qué Se acaba de quedar en medio Martina, Martina, ¿me escuchas? Martina, ¿estás dispi... Martina, escúchame, por favor Es que no me quiero malditamente acercar a las puertas del ascensor a ver si pasa algo Me cago en la maldita leche ¡Me cago en la maldita leche, Martina! ¡Oye, maldita sea! ¡Otra vez bajando el maldito ascensor, Maximus 4! ¡Otra vez bajando el ascensor! O sea, para que veáis que no hay absolutamente nadie tocando absolutamente nada Y es que mirad esto, mirad esto O sea, es que baja por la cara Porque está como medio poseído Martina, 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 por favor Martina, por favor ¡Ah, ah, ah! ¡Qué maldita pierna! Martina, 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 escúchame ¿Me escuchas? Martina, Martina ¿Me escuchas o no me escuchas? ¿Me escuchas o no me escuchas? ¡Aparta! ¡Aparta, maldita ascensor! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Me pondría agua! ¡Vale! ¡Tira! ¡Ah, ah, ah! Es que claro, si dejas que se cierren las puertas Si se va... Se podrá ir a otra maldita planta Y yo no quiero Vale, vamos a intentar coger Lanza, marquita, zapatilla Vale, rápido, rápido, rápido Vale, perfecto Zapatas Vale, y ahora vamos a intentar tirarse la cámara Martina, para que se... ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡Martina! Martina, por favor, escúchame, soy tú, maldito hermano ¡Martina! ¡Martina! ¡Martina, corre! ¡Corre, vete de ahí! ¡Vete de ahí, Martina! Martina, Martina ¿Por qué no te despertabas, Martina? Martina, Martina, ¿qué es lo que hay dentro del maldito ascensor? Miedo, hay miedo Eso es lo que hay ¿Qué hay en la planta de abajo, Martina? Algo malo ¿Qué es algo malo? Martina ¿Pero, Martina? Me entiendo absolutamente nada, de verdad Que no reconozco esto ¡Martina! ¿Qué pasó, Martina? ¿Estás mejor? Me entiendo absolutamente nada Se ha quedado en la cima ¿Qué ha pasado? ¿Hablar con Becario más que conmigo? ¿Por qué? Oye, Martina, ¿qué ha pasado? Martina, por favor ¿Qué es lo que ha pasado? Martina Bueno, si tiene los ojos ahora mismo que... Martina, escúchame, ¿estás bien? Martina Martina Martina, ¿estás bien? ¿Qué es lo que has visto ahí abajo? ¿Qué es lo que has visto ahí abajo? Martina Martina, ¿dónde vas? ¿Por qué estás repitiendo todo el domingo? Martina, ¿qué te vas a caer? Martina, ¿qué haces? Martina, Martina, Martina Martina, Martina Martina, Martina Martina, no, ni se te ocurra Martina, no, ni se te ocurra Martina, ni se te ocurra Martina Martina ¿Pero nos puedes explicar que es lo que pasa? Martina, Martina, Martina Martina, Martina Martina, Martina Martina, ¿quieres que te dejemos aquí un segundo? Miedo, miedo, miedo Miedo, miedo No me estoy enterando de absolutamente nada Está repetiendo los ratos, miendo Como que no sepa decir otra palabra Es que es muy raro que habrá visto en el maldito ascensor Es que no tengo ni idea Martina, escúchame, ¿quieres que hagamos algo? Miedo Dejarme en paz ¿Qué hace? ¿Qué raro está pasando? Vale, me quedé acabando de tocar el timbre de casa Esto es más supralista, esto es más supralista Salta Está pasando algo muy raro con Martina No la reconozco ahora mismo Es como si te la hubieran cambiado, Arta Es algo muy raro, como si Martina Si era otra maldita persona, ¿sabes? Sí, además de las dos siempre ha sido la menos miedica Martina Entonces no entiendo nada Está pasando algo muy, pero que muy, muy, muy raro a casa Y alguien acaba de tocar el timbre que no me hace absolutamente nada de gracia Así que Maximusquad, por absolutamente todas las locuras que están pasando Os recomiendo suscribiros al canal que es total, pero que totalmente gratis Estáis apoyando muchísimo, muchísimo, muchísimo Los pedazos de vídeos que estamos grabando en esta casa O sea, todas las cosas que están pasando son subrealistas Vamos a intentar llegar a este vídeo a 50.000 pedazos de likes Para seguir haciendo la investigación de qué es lo que pasa en esta casa maldita E intentar descubrir absolutamente todos los secretos becarios Sí, hay que descubrir cada uno de los secretos Y juro que lo haremos por vosotros Dejad vuestro like, suscríos acá, que es totalmente gratis Absolutamente todos los días A las 8 y 43 Tenéis vlog 8.39 8.39 Ponernos la alarma en vuestro teléfono Para no llegar los últimos al vídeo Y ser los primeros en entrenarnos De absolutamente todas, todas, todas Todas las locuras que pasan en la casa Y ahora sí que sí, Maximusquad Vamos a abrir la puerta Y vamos a ver lo que pasa Pues si no hay nadie ¿Hola? ¿Hola? ¿No hay nadie? ¿No hay nada? ¿Hola? Mío, otra vez están pasando Otra vez están pasando cosas raras Y hay un maldito paquete encima de nuestra puerta Tío, es que me estoy enfadando ya, tío ¿Qué es lo que pasa? Que no me hace nada de gracia a mí, Harta Esto ha tenido que ser un niño que se ha escalado por aquí mismo Y te la he dejado ahí No sé si para hacer la gracia o para darnos más miedo Y que nos vayamos Los niños a las 3 de la noche No me hace nada de gracia, Maximusquad Pero bueno ¿Y cómo me subo yo ahora aquí, tío? Vamos a ver lo que hay dentro de la mano Hostias, tías Este niño chaval Mezco mucho cuidado, eh Será el niño mono Porque, joder, lo tenía que escalar aquí una locura Tírame el paquete, si no Pesa mucho o no ¿Está bien? Sí, me ha dado un poco en la cabeza, Maximusquad Un paquete con baterías que pueden explotar Mira, yo te soy sincera Si estás por aquí Que sepas que vamos a descubrir absolutamente todas las cosas Que están pasando en esta maldita casa, ¿vale? Maldito niño, maldita niña Que viene aquí a dejar malditos paquetes Vamos a ir para arriba Vamos a abrir el paquete Vamos a enseñarle a Martina lo que hay dentro Martina, otra que... ¿No has visto cómo está? Está fatal, Martina Pero bueno, vamos a solucionar absolutamente todo el tema de este vídeo Y estoy seguro que algo aún mucho, 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 mucho más tocho Va a pasar en la casa Porque es que ya os digo yo Que esto no hace absolutamente nada de gracia Oye, Martina, por favor, apártate del maldito ascensor Martina, escúchame, apártate del maldito ascensor Maldita sea Martina, escúchame ¿Qué es lo que te pasa? Hola, Martina Vale, cuando te has ido, básicamente Han tocado el timbre y nos han enviado una caja, Martina ¿Te gustaría abrir la caja con nosotros? No, 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 no Con esta pegatina yo creo también que no es buena idea que lo abra Porque imagínate que explota, ¿verdad? Escúchame, Martina No sé qué es lo que te pasa No sé por qué te gusta estar en el ascensor Mirad, el ascensor está justamente ahí abajo Martina No toques ¿Pero por qué? ¿Quieres volver a entrar al ascensor? Oléate ¿Qué has visto ahí abajo? Martina, ¿qué has visto? ¡Cállate! ¿Pero qué has visto ahí abajo, Martina? Tú me lo puedes contar, soy tu hermano Nadie importa que yo haya visto No has entendido absolutamente nada No entiendo qué está pasando aquí ¡Mira, ya! ¿Por qué está tan agresiva con nosotros? Si hace un momento estaba en shock ¿Tiras o tira el paquete? Vale, nos vamos, vamos ¡Una! ¡Dámelo, dámelo! Vale, vale, Martina, ya, ya, tranquila Tranquila, tranquila, Martina Escoge tu papel Bueno, Martina ¿Qué haces consciente? Que esto puede explotar Martina, tú, tú, quédate ahí, ¿vale? Lo único que te voy a pedir es que por favor Por favor, no te metas en el ascensor, ¿vale? Vale, Martina Vale, vale, vámonos, vámonos Ya hablaremos con ella, ya hablaremos con ella después Porque ahora mismo no... ¡Dita sea! ¿Qué hace Martina, tío? No entiendo absolutamente nada Vale, Maximo Squad Quiero que absolutamente todo el mundo de vosotros Pongáis vuestras teorías ahí abajo en los comentarios Porque vamos a estar leyendo absolutamente todos vuestros comentarios Sobre las cosas que están pasando en casa ¿Por qué el ascensor se mueve solo? ¿Por qué hay tantos malditos carteles? ¿Qué habrá ahí arriba? ¿Qué hay en el sótano? No tenemos ni idea de absolutamente nada ¿Por qué todas las puertas están con candados y cerradas? Es que es inexplicable Así que esperamos vuestras teorías ahí abajo en los comentarios Porque las vamos a estar leyendo Pero bueno, me cari Vamos a abrir el maldito paquete Y vamos a ver lo que hay dentro Porque la verdad es que el comportamiento de Martina No me hace absolutamente nada de gracia Que ahora como que se ha encariñado con el ascensor No, es diferente Yo creo que está poseída Yo creo que le han comido la cabeza Y alguien, una persona, no sé cuál Estaba ahí abajo Y lo que ha hecho es básicamente ¿Tú crees que ahí habrá niños? ¿Un montón de niños ahí abajo en el sótano? Sí, sí Y yo creo que la han puesto de su parte O han dicho algo malo de ti Algo ha pasado ahí ¿Te imaginas que la secta de los niños Ha capturado a Martina Y como que Martina se ha metido dentro de la secta de los niños Que están a las 3 de la mañana Pero está aparentando ser mi... Vale, me estoy montando una paranoia Mira, yo no quiero montarme esa paranoia Pero creo que estoy pensando exactamente lo mismo que tú Es algo muy raro Pero de verdad, Maximus Que no me gusta Hostia, está duro No entiendo absolutamente nada ¿Por qué los cojos nos envían esto, tío? Es que no tiene ningún tipo de sentido, tío Y confirmamos que 100% son los niños Es que becario, mira esto Tíralo, tíralo Si lo tiramos, becario Vamos a enfadar a los niños, tío Vale, pues enséñaselo a quien se lo tengamos que enseñar Maximus 4 Yo lo único que quiero que veáis Es la locura que nos ha acabado de enviar Porque esto es 100% Nos la ha enviado un niño Porque un adulto dudo muchísimo Que sepa lo que es Así que, mirad Ok Empezamos bien la casa, eh Empezamos maldita 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 Bien la casa Con unos malditos Aquadragons No me hace absolutamente nada de gracia Tío Que volvamos a tener justamente Estos bichos en casa Porque es que ya los tuvimos Y, pues, desgraciadamente Se nos murieron absolutamente todos Porque, pues, éramos un poco malos cuidándolos Pero La cosa es que estoy seguro De que estos se lo han enviado a Martina Porque Martina Desde hace un año y pico Me lleva pidiendo los Aquadragons Los Aquadragons Los Aquadragons Los Aquadragons Todo el rato Porque la están captando, Arta ¿Quién no te das cuenta? La estamos perdiendo Vamos a darle ahora mismo esto a Martina Vamos a ver cómo reacciona A que tenemos unos nuevos Aquadragons Y a ver si despierta O se conecta a la vida O reconoce quiénes somos nosotros Y deja de tener los miedos máximos Martina, Martina, Martina No Ni se te ocurra Martina, ni se te ocurra Ni se te ocurra Ni se te ocurra entrar ahí dentro Martina, ni se te ocurra entrar ahí dentro Martina, ni se te ocurra entrar al maldito ascensor Martina, escúchame Martina, escúchame Martina, escúchame Martina Martina, escúchame 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 No me hace absolutamente nada de gracia Que te metas en el maldito ascensor Es que no me hace absolutamente nada de gracia Martina, no me hace nada de gracia escúchame qué es lo que hay ahí abajo martina por favor no es maldita mente ningún juego martina escúchame esto es totalmente serio no sabemos lo que está pasando por favor por favor no partida escúchame como que ya bajas martina martina no 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 martina martina esto no hace nada de gracia esto no hace absolutamente nada de gracia no queremos que bajes es que está intentando cerrar la maldita por la martina sus amigos no los va a tirar martina lo vas a bajar a un maldito lado y a poder seguir pregúntale si estaba esperando esto porque yo creo que era abajo vale martina escúchame no puedes bajar ahí abajo no puedes bajar ahí en menta igual absolutamente todo esto es que tú lo estás esperando qué es eso martina son los malditos al cuadragón absolutamente martí 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 escúchame martina escúchame qué pasa yo quiero yo quiero martí escúchame martina te hace ilusión tener unos al cuadragón voy a buscar un boli becario no hay bolis ahora ahora no hay bolis vale tú no te preocupes no hay bolis vale martina tú no te preocupes que yo voy a buscar un boli venga acompáñame becario acompáñame escúchame 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 no sé lo que le ha pasado a mal de repente si es como que está bien harta pero a la vez también contesta mucho peor en plan está como más agresiva sabes salta más rápido no tiene un boli eso no le ha pasado nunca en la vida para explicar es buscar rápidamente un boli yo me voy a quedar intentando más o menos visita a martina y esta partida y yo lo único que no quiero es que más se vuelva a meter en el maldito sensor porque es como que martina se ha transformado tipe a una chica y ahora de repente es otra chica totalmente diferente si no está nada de ascenso esto no me gusta nada y más buscó mientras que becario ha ido a coger un boli para que martina esté totalmente tranquila justamente ahí tengo una mega super 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 sorpresa para ver si es que como ya sabéis nuestros tres libros están en el top número 3 en amazon es decir el 1 el 2 y el 3 este es el 1 este es el 2 y este es el 2 y este es el top 3 de todo amazon y de absolutamente nada salió el libro de harta contra el alien máximo que de verdad lo estáis reventando lo estáis petando y eso quiere decir que os ha gustado muchísimo a maximo squad así que si todavía no lo tenéis lo tenéis en la segunda línea de descripción en amazon pedidselo a vuestros padres porque estoy 100% seguro que os lo van a comprar 100% o podéis irnos a la librería más cercana de vuestra casa pero claro corréis el riesgo de que si no vais ahora o mañana ya no queden libros de harta contra el alien máximo y por cierto harta moda.com está también en la primera línea de descripción de verdad es ropa de super mega ultra calidad si todavía tú no la tienes ves a conseguirla super mega rápido a la primera línea de descripción hay un buen trozo de camisetas ahora que viene el verano de sudaderas por si tienes frío de 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 absolutamente todo lo que tú quieras de absolutamente todos los diseños posibles así que esta la primera línea de descripción ves corriendo y díselo a tus padres consíguelo antes de que se agoten porque están super mega ultra agotadas y ahora solamente tenemos que esperar a que becario venga con el maldito gole para que Martín se calme suscribiros a la canal, darle un like, poner vuestras teorías ahí abajo en los números porque esto no me hace nada de gracia becario va a mirarlas mucho ma, 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 Martina eh, vale becario, tú vente, 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 vente rápido no tengo el boli harta, si no tengo el boli no pasa absolutamente nada vale, Martina, ¿qué hay que hacer? eh, el boli pues eh... calla, 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 calla déjame hablar a mí, lo que hay que hacer primero es traerme agua, es traerme agua vale, un segundo, un segundo Martina, si ponemos ahora mismo a los Aquadragons tú me prometes como hermano y hermana contarme absolutamente todo lo que has visto ahí abajo claro que sí, venga becario, traeme esa botella de agua de allí, corre corre, 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 cállate la boca vale, Martina, entonces, supongo que tendremos que llenar absolutamente todo esto de agua, ¿vale? que sí, que sí, que sí, que sí y después pondremos los huevos ahí abajo sí, pero yo y el becario es tonto vale, vale, si el becario es tonto, si el becario es tonto no te la da a que me meto en el ascensor aparta, 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 aparta Martina, vale, tranquila, tranquila está mojado sí, está mojado, vale, vale, mira, yo te pongo agüilla vale, te pongo agüilla hasta aquí te pongo agüilla te pongo agüilla, te pongo agüilla te pongo agüilla ahí, ¿bien? ¿bien? ¿te va bien? sí, para, te está los vas a matar mira, está el hombre mira, está cayendo el agua bueno, no pasa nada, becario, dejamos el agua justamente por aquí y tú sigue ya hay que hacer los huevos vale, Martina, échalos ahí dentro echamos ahí los vas y creo que ahora había que removerlo, ¿no, Martina? había que hacerle así para que... pero eso es polvillo, no es un huevo becario queso, huevos y ya está y ahora, ¿qué tenemos que hacer? una vez removido, justamente por aquí hay que echarle un poco de oxígeno vale, echamos un poco de oxígeno ahí con la paleta esta super mega ultra rara perfecto, Martina ahora hay que echarle un poco de comida vale, échale un poquito de comida, Martina vale, ahí has puesto la comida y ahora, fijaros en absolutamente toda esta locura mirad, esos puntos verdes son la comida efectivamente, Maximosco todos estos puntitos verdes que veis por ahí es la comida con la que los acuadragons se van a intentar alimentar y los acuadragons son esas bolitas blancas como veis, justamente por ahí que están flotando que son todavía super mega ultra pequeños así que Martina tenemos los acuadragons ¿no? sí, tenemos los acuadragons y ahora... toma, toma becario toma becario toma becario me está vacilando Martina, eh no, no, no los acuadragons Martina, los acuadragons un segundo, un segundo un segundo, tú me prometiste una maldita cosa no, 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 no y me vas a contar absolutamente todo lo que pasa vale, pero en cuanto baje Martina, absolutamente todo Martina, tú me vas a contar absolutamente todo lo que pasa en el maldito ascensor y qué es lo que hay justamente ahí abajo Martina, escúchame cuéntame absolutamente todo lo que sabes pero tráeme de ese acuadragons Martina, no vas a entrar al maldito ascensor no, no, no me cago me cago me cago no Martina, Martina ya, ya coge y siéntate ahí a mí no me mandas sí, te mando sí, tu maldito hermano y siéntate ahí Martina, la verdad no entiendo desde cuándo has empezado a ser tan malcriada malcriada yo yo solo estoy diciendo que me dejéis en paz y como no me dejáis en paz pues me toca ser así bueno, vale, perdón el caso Martina, cuéntale absolutamente toda la Maximusquad qué es lo que hay ahí abajo que viste, porque absolutamente toda la Maximusquad está aquí si poniendo teorías en los comentarios de absolutamente todas las cosas que están pasando están apoyando un montonazo del vídeo todo el mundo se está suscribiendo dejando su pedazo de like para que con nosotros continuemos con toda la investigación que vale, que vale que te calles un rato chico, que hables por el lado Marta, creo que estamos llevando mal la conversación Martina, que nos cuentes ya lo que te ha pasado Vuelveme a acceder Vuelveme a acceder todo negro no se veía nada vale, o sea que no veías absolutamente nada nada todo negro todo negro solo se escuchaban cosas ¿el qué? golpes pero de quién eran esos golpes pudiste ver a niños o algo a ver, a ver, yo es que no entiendo si te conecta bien si yo te he dicho que se veía todo negro cómo voy a ver a niños es que no te cuadra tío Marta, te tengo una pregunta hazlo mirar vale, Martina, escúchame todas estas cosas son muy, pero que muy, 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 muy raras simplemente quiero que mires esto hostia ves la mesita que está empezando a mover esto está saliendo para que me cague o... no, esto es... ¿qué vamos a hacer para que te cagues? la segunda cosa que se empezó a mover, Martina, fue esta puerta o sea, esta puerta empezó a abrirse sola estábamos yo ahí acá abriendo y poco a poco se está abriendo sola vale, mira, es que simplemente quiero que mires esto no entiendo nada, te lo juro, no entiendo nada de esto no lo sabía yo, eh algo que tienes que saber tú ¿y yo qué quieres que sepa? no lo sé, Martina algo le ha pasado abajo en un norte no lo quiere contar es que esto, aquí fuera hace miedo, ahí hacía miedo, pero está mejor quiero volver pues estabas encerrada, ¿no? pero si no viste nada, Martina, ¿por qué quieres volver al ascensor? porque quiero ¿qué es lo que ahí había abajo y a ti te da miedo la oscuridad, Martina? no lo sé Arda, tú sabes cuando miente vuelves a preguntar mirándole a la cara mira que soy claustrofóbica, pero me gusta estar aquí bueno, no me gusta absolutamente nada de este tema así que yo simplemente me voy de aquí y ya está bueno, Martina, que ya te voy a dar el ascensor lo único que te voy a pedir, por favor, es que no te subas y si te subes y te vuelves a quedar atrapada y te pasa algo ya yo no, 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 no quiero hacer nada no, ahora no me vengas con el de que no te quiero y ni nada está todo el rato con el ascensor, el ascensor, el ascensor, el ascensor pues que se mete el ascensor y que pase lo que tenga que pasar que la rapten los niños, que la meten en su secta porque yo ya estoy cansado de que Martina me diga una cosa otra cosa, de repente empieza a decirle cosas a Vicario y de verdad que no la reconozco pues bueno, yo me voy a quedar aquí junto a esta habitación del candado esta otra habitación con otro candado pues yo me voy a quedar justamente por aquí sentado y simplemente pensando en la vida vale chicos, he venido de aquí porque a Arta se le ve fatal nunca lo haya visto tan mal y necesito saber cuánto de profundo es este maldito sótano vamos a verlo chicos, si me sigues por aquí Alberto primer problema, la luz estaba encendida el otro día ¿por qué ahora está apagada? he estado intentando ver fuera de cámara saber si había algún maldito botón por aquí pero parece que no, aunque no tiene sentido porque si lo veis estamos a 50 metros de lo que es la casa es imposible que aquí haya sótano pero es lo que parece y encima hay luz así que todo indica que sí, yo estoy por romper espera un segundo es el calvo ¿Calvo? hola becario ¿qué haces? ¿cómo me has podido llamar? bueno, estoy aquí en la cárcel no, por eso mismo lo digo pero te han dejado el teléfono si estabas aislado y todo me ha dejado el señor este que bueno, me trata un poco más pero bueno, me ha dejado el teléfono porque estoy ya que no aguanto más quieres que vayamos a Arta, Anakario y todos y vemos que podemos hacer es que becario, escúchame sobre ari hay una cosa que... eso es sobre... es que no me atrevo a decirla y es que... dilo, te sentirás mejor dinos dónde está ¿dónde está? es el problema ¿por qué? te la has llevado a otro país va, dime algo por favor no puedo decirle a Arta he hablado con calvo y no me ha dicho nada no es otro país ¿cómo? otro mundo ¿cómo que otro mundo, calvo? ¿qué le has hecho? ¿está dormida? es que yo tampoco he sido pero es que... ari, ari... me estás asustando, eh ari está... ¿que está qué? ari ya no está ¿cómo que no está? ¿cómo que no está? ¡maldito calvo! ¿cómo que no está ari? espero que me estés tomando el pelo porque ahora mismo se lo voy a decir a Arta lo primero que vamos a hacer es ir a buscarte ¿a mí por qué? es que no me escuchas y es que tampoco puedo expresarme pero simplemente pues ya lo has dicho y ya sabes la verdad ¿cómo que por qué? porque tú te la llevaste ¡maldito calvo! ¡es tu golpa! quiero verla ¿dónde está ella? es polvo ¿cómo que polvo? ¿qué le has hecho? ¿la has quemado? ¿qué has hecho con ari? necesito saber algo no le puede decir a Arta que ha desaparecido su maldita hija así como así ¡no puedo! lo tiene que saber al menos podrá hacer lo que quiera pensar en ella porque al final yo sé que piensa en ella pero él cree que sigue viva te cuelgo te cuelgo porque es que ahora mismo es que te vas... ¡motado! es que no me han ayudado a mí por favor ¿vale? yo estoy muy cansado de estar aquí en la cárcel porque yo no tengo la culpa y todo pasó y ya está ¿vale? te vas a pasar todavía encerrado ¡maldito calvo! chicos no ¿cómo se lo cuento yo a Arta esto? y a Nacar y a Guille ¿cómo se lo cuento todo a la máximo? ari está muerta lo mejor será que me lo piense yo una o dos horas y decida lo que hacer os iré informando chicos